Hola, 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 perfecto En el tiempo de mí, en el tiempo de mí Carizas, rías de un ánimo, no llenas Besos por hacer nada, las voces de amor En mi vida, en el amor, en lo que es free En la noche de la muerte de ti Ose, cule, un bebo, esta, en ti Ose, cule, un bebo, esta, en ti Están aquí, devoran ambición y moviendo modelos de visión. De montar un par de defensa, solará y entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy. Que hoy es hoy, que hoy es hoy, que hoy es hoy. Que hoy es hoy. Que hoy es hoy. Que hoy es hoy. Que hoy es hoy, que hoy es hoy. 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 Que hoy es hoy.